Mientras los diputados aprobaban ahí, ¿verdad?, un préstamo por 285 millones de dólares para fortalecer los sectores de agricultura y salud, bueno, el presidente Luis Abinader comenzaba un show, el show de los nombramientos a la usanza de Nayib Bukele, pues publicándolos por sus redes sociales, creo que comenzó en Instagram. Bueno, no comenzó en Instagram, por su grupo de WhatsApp, él empezó realmente a soltar esos nombramientos y muchos entonces influencers, comunicadores, allegados al gobierno, empezaban a reproducir esas primicias que daba el mandatario. El primero, que fue a las 5.50 de la tarde, es el más sonoro, porque verdaderamente es un nombramiento. Los otros son más recolocación de piezas, son funcionarios que estaban en el tren gubernamental hace rato. Andrés Bautista es el ministro administrativo de la presidencia en sustitución de Igor David Rodríguez Durán, quien a su vez estaba sustituyendo por licencia a José Ignacio Paliza. Ese decreto, pues entonces derogaba a este señor, ¿verdad?, el nombramiento de este señor como interino, pero también el nombramiento original de Paliza en el año 2020. Luego, entonces, nombra a Sigmund Freud como ministro de Administración Pública en sustitución de Darío Castillo Lugo. Como bien sabemos, Sigmund Freud-Mena era el director general de la Dirección de Alianzas Público-Privadas, una entidad que creó este gobierno para empezar, digo yo, a desguazar el Estado a preferencia del gobierno. Luego, entonces, 10 minutos después, procede a informar que Milton Morrison, gerente general de EDESUR, pues pasa a ser el director del INTRAN, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte. También Carlos Valdés, secretario de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno, pues va a ser el ministro de la Juventud en sustitución de Rafael Félix García, quien a su vez va a ser el director, el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Otro de los cambios anunciados fue la presidencia de la Junta de Aviación Civil, que ahora va a ser comandada por Héctor Porchela en sustitución de José Marte Piantini. Pues bueno, vamos a ir comentando, señores, los nombramientos, cómo ustedes ven este asunto. Yo pienso, básicamente, que Andrés Bautista, pues viene siendo la muestra de cómo va a gobernar Luis Abinader en este segundo periodo. Él se estaba cuidando, llegó con la sociedad civil, que lo aupó en el año 2020. José Ignacio Paliza es una representación de algún modo de eso, no tenía mácula. Andrés Bautista, si bien salió librado de la acusación, pues estaba encartado en el caso de Odebrecht, y yo digo que es un político de la política tradicional dominicana. ¿Salió librado de la justicia dominicana? ¿Salió librado de la justicia? ¿De que haya sido culpable o de qué? Exacto. Entonces, Abinader no quería escándalo, o no vamos a poner a él ahí, en estos primeros cuatro años, como cierta contención. Ya ahora vamos a ver cómo es que va a actuar el PRM. ¿Cómo va a actuar el PRM? Como un gobierno cualquiera. Siempre lo ha hecho, pero ahora ya no va a guardar las formas. Yo creo que esa es la advertencia que tenemos con ese nombramiento del señor Andrés Bautista. Ahora, yo quiero fijar el foco en dos recolocaciones. Primero, el señor Simón Freud-Mena, que en la Alianza Público-Privada, de ahí pasa al Ministerio de Administración Pública. Su nombramiento no tendría sentido sin lo que ocurrió con ese saliente de Administración Pública. Darío Castillo Lugo ahora pasa a algo que creó el presidente, que se llama Comisionado de la Reforma del Estado. ¿Qué significa eso? Que el señor este lo que va a hacer es a completar el desguace del Estado, hacer del Estado un ente privado. Y quien va a completar esa labor en Administración Pública también lo será Simón Freud-Mena. Yo creo que esos son los dos nombramientos más peligrosos que tiene este gobierno. Y nosotros debemos estar suspicaces ante estas acciones. Porque lo que pretende el gobierno, con su infuncionalidad en salud, con su infuncionalidad en todo, es hacer una suerte de privatización de nuestros servicios. Y ustedes saben cómo nos ha ido con las capitalizaciones y con las privatizaciones. Ustedes saben muy bien. Sí, hasta con el sector, fíjate con el sector eléctrico que se van a privatizar las edes. Pero yo me voy. Antes de eso, ¿en qué gobierno fue absuelto Andrés Bautista del caso de Odebrecht? ¿En qué gobierno? ¿Danilo? No, no, yo creo que fue en este gobierno. No, 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 pero no. No, pero fue el Maracayo. No, pero ahí debe estar absuelto todo el mundo. No, obviamente. Claro. Eso pensará la clase política. No, la clase política no es por cómo va el caso. Si tú no estás informado del caso, es bastante informado. No parece porque tú... Sí, sí lo estoy. ¿Tú sabes lo que pasó en Brasil con el caso? Sí, sí lo estoy. Ah, pues no parece. Sí lo estoy. Porque aquí se sustentó todo en base a la delación de esos tipos. Pagó soborno de Brecht, como la mayoría de empresas. Pagó soborno. ¿A quién se lo pagó? Mi hermano. Se lo robó el maletín. ¿Dónde están los sobornados? Se lo robó el hombre del maletín. ¿Dónde están los sobornados? Ah, bien. Es que el monto de los supuestos sobornos fueron los mismos montos de la comisión que le dieron al Pinto. Sí, todos inocentes. Al Pinto. Yo no digo que sean inocentes, yo siento que eso está... Ahí lo tenemos en la administración de la presidencia. Eso está chueco de donde salió. Al santo inocente, Andrés Bautista. Eso está chueco de donde salió. Porque ese delator premiado, que es el mismo empresario, que él dice que entregó y dice a quién le entregó, que son los mismos que dijeron que le había dado el departamento a Lula, un departamento a Lula ni siquiera pisó nunca en su vida. Como yo digo a mí, esta taja yo salía a Maracayo y yo me la robé. Pan, Maracayo es ladrón. Eso es una estupidez. Y se demostró en Brasil que aquí como que ya lo manejaron chueco, tú sabes que aquí lo manejaron chueco. Pero donde se fundamentó no tiene sentido. Y si la justicia, por lo menos procesalmente funcionara, todos esos casos deben caerse. Lamentablemente. Deben sacar todos esos casos. No tienen pie ni cabeza ninguno de los imputados en el caso de Brecht. Por esa fundamentación de esa mierda que salió hoy en Brasil. Vamos a estar claros. Perdón a todos ellos. No, al sistema que nos sirve una mierda esto, una sinvergüenza desde allá hasta aquí. Tú sabes que ese movimiento también fue político en Estados Unidos bajo de Brasil. Porque venía como una economía empujante. Tú lo sabes que fue atacado Brasil de Estado a Estado. Estados Unidos y Brasil cayó en el gancho porque dos o tres sinvergüenza políticos se vendieron al juego para joder a Lula. Para ellos quedarse con el poder. Al final, Lula presidente están ellos presos cuando se demostró todo. Que fue un maldito mamostrato que armaron. Vamos a hablar claro. Pero no me distraigas que tú vienes aquí a dispersarme. Yo quiero hablar de los decretos de aquí. Y quiero hablar de los decretos de aquí. Es de André Bautista que yo estoy hablando. Sí, pero que es lo que te digo. Eso fue una injusticia con Bautista de Baina. Esa Baina fue un... Una injusticia. Sí, con él y con todito. La mano con él. Con todo lo que tuvieron encartado ahí. Eso tuvo un mal armado. El presidente de la Cámara del Senado. No era que no había corrupción. Es que ese proceso... Él hizo como el difunto. No, no. No, ahí tuvieron... Y no se machó. Ahí tuvieron los que no estaban. Y faltaron todos los que debieron estar. Vamos a hablar claro. Los principales que debieron estar no están ahí. ¿Cuáles son los que aprueban préstamos? ¿Eh? Bautista era senador. Era parte del Congreso. Cuando estaba... Eso es mentira. Temo era parte del Congreso. Eso es mentira. Lo involucraron a mí a hablar. Coño. Y lo que debieron estar no están ninguno. Coño. ¿Cuáles son los elegiradores? El presidente de la Cámara y los diputados que estaban ahí. ¿Dónde están los sobornados? ¿A quién fue que sobornó Ángel Rondón? ¿Dónde están? ¿Es un relajo de país? Coño. Cuando tenemos una gente por sobornar y no hay un... Coño, traigan a uno y digan que sobornó que sea la secretaria. No. Condenado porque sobornó. ¿A quién sobornó? A nadie. Eso no va a pasar en este maldito país que es una caricatura. Coño. Es una buena película protagonizada por Al Pacino y quién sabe. Oye, pero cállate ya que tú piensas distraerme para que yo no dé mi comentario. Después que tú pides opinar. Aburado del diablo. Mira. Mira. Dios mío. Políticamente hablando de los decretos. Sí. Mira. Usualmente y tradicionalmente en este país se hablaba de decretos en agosto. Los presidentes usualmente se rodeaban de todos los ministros que son los cargos principales. Evidentemente el hecho de ahora de que el presidente rompió el protocolo no lo hizo ahora lo hizo en el 2020 cuando asumió su primer periodo. ¿Verdad? Y empezó a nombrar por las redes sociales. Pero los principales cargos los ministerios y algunas direcciones. Y ahora se ligó la cata ¿Verdad? O la... No decir la cata con la garrapata que suena muy feo. Muy despectivo y no es la intención. Sino que se ligó la leche con la magnesia. ¿Por qué? Porque salen los decretos y fíjate cómo por ejemplo sustituyen al ministro de la juventud e inmediatamente para que no se entienda hacia afuera que lo dejan fuera también sale que lo pusieron en el ITRA. O sea, básicamente el presidente no quitó a nadie sino que cambió. Cambió gente. Los únicos que están afuera como por ejemplo Paliza ya estaba afuera hace tiempo. No fue que el presidente lo sacó. ¿Me entiendes? que se buscaba con que esto armar este zaperoco comunicacional y mediático en los medios pero que no fuera negativo para el gobierno ni para el partido. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo aquí en las designaciones una dejas del presidente para consumar lo que yo he denominado el nuevo orden nacional que está construyendo el presidente Minander. Y por un lado... ¿Uno orden nacional? Sí, yo lo he dicho varias veces aquí. A los Henry Kissinger. Luego orden mundial ahora Binander. Nacional aquí. Tiene un control. Kissinger dominicano. Y parte de eso lo señaló, lo destacó ahora Edwin con el tema de... Pasate para acá. Eso no toca. Espérate. Date del pecho. Una parte de ello lo destacó aquí Edwin con el tema de Sigmund Freud y... Nadie es tan malévolo como Kissinger. Sí, sí, sí. No, pero es que tiene que decirlo. Sigue, sí. Parte lo habló Edwin aquí con la designación de eso con el tema de la reestructuración del Estado de la reforma del Estado y la otra parte es la política porque el presidente que necesita las inducciones ponerlas al servicio de las élites que él está construyendo y por eso las está privatizando. Ahora empezó con el sector energético con las edes ahora va con parte de otra parte del Estado en estos próximos cuatro años pero él necesita ganar poder político poder político estructural en su partido. Fíjense cómo entonces ahora en el Ministerio de la Juventud ¿a quién designa? Al Secretario Nacional de Juventud del PRM para empoderarlo ahora en estos cuatro años porque el sector de juventud electoralmente es el sector más importante de cualquier partido. ¿Se quién está ahí? Secretario de Juventud del partido que responde aquí Luis vamos a ser los ministros para que se empodere estructuralmente en el PRM porque ya el presidente anunció o sea no lo anunció lo hizo él lo dijo que le gustaría no que dijo que le iba a hacer pero imagínate un presidente de la república dice que le gustaría para allá que va sin arrugas ser presidente del PRM fíjense ¿qué empezó a hacer? Chan metió a Robertico en la dirección ejecutiva hito en la dirección ejecutiva ahora que hace Andrés Bautista que es un viejo roble venga que lo voy a dignificar a usted que estaba vilipendiado en el caso de Brecht que no quiere que nadie venga ministro mira tú por la presidencia que no se quería ver que Abinader no se quería dejar ver tomar ni una foto con Andrés Bautista yo recuerdo hasta que la observaron ahora claro la hija política hizo está bien y Andrés Bautista lo entendió que eso es política mira ahora cómo lo reivindicó él no estaba guapo Andrés Bautista porque su hijo todavía es cónsul en Haití claro es su estrategia no se quería dejar ver es un premio loco si pero que es su estrategia no se quería dejar ver ahora lo reivindicó porque porque el presidente está apuntando hacia allá hacia la estructura partidaria secretario de la juventud en el gobierno Andrés Bautista en el gobierno su gente de demás confianza de afuera hacia adentro en la dirección ejecutiva ¿me entiende? este nuevo orden nacional a través de la de la privatización o de la capitalización de empresas del 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 estado ¿no? y eso consolida el poder económico y el poder político que va a tener el presidente y el broche de oro ¿sabe cuál va a ser? la reforma constitucional la reforma constitucional porque no hablemos de reforma fiscal porque eso va la reforma fiscal está lista está preparada y nos están dosificando yo he hablado aquí de la estrategia que utiliza el gobierno de cómo que son procedimientos básicos de manipulación por decirlo de alguna manera de una sociedad y es cuando a usted por ejemplo le construyen un problema para luego brindarle la solución por eso usted ve que en todos los gobiernos populistas los estados populistas no voy a suscribir eso a un solo gobierno sino a los estados y más en los países de latinoamérica se mantiene la deficiencia en la formación porque un pueblo mal formado un pueblo mediocre con mala formación no se va a centrar críticamente en los problemas principales sino que se mantiene con qué con otra estrategia básica que es el pan y el circo usted le hace un show mediático usted se entretene con eso y con eso lo manejan porque usted no tiene la capacidad de profundizar ni de detectar que lo están entreteniendo eso se ha mantenido consistentemente en el tiempo de la república dominicana y que va a ser el gobierno turno a romper eso no se aprovecha de eso ustedes ven como nos dan los decretos para entretenernos nos meten un puestamodo de 285 millones de dólares posicionan a su gente partidaria y está ganando poder ahora bien la reforma fiscal de esta hablada pautada y nos la van a dosificar porque esa es otra usted conoce la anécdota de las ranas y el agua caliente si usted agarra una rana y la mete en una olla de agua caliente la rana va a brincar ahora si usted la mete en agua fría y luego le prende el fuego a fuego lento esa rana va a terminar hervida ahí dentro porque porque le están dosificando el daño y a lo mejor lo que nos están haciendo nos están dosificando la inflación el empréstito aquí está el FMI nos inyectan 285 millones en un presupuesto complementario y lo que pasa todo eso nos entretienen nuevo ministro nuevo funcionario nosotros damos muerte no lo sabemos ya hace tiempo el agua está ya dos a millones de grados centígrados y nosotros no lo sentimos todavía señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que nos transmitimos para todo el gran santo domingo por WING TVO canal 503 de Siembra TV pero también estamos en un sistema amplio de cables en el Sibao Central de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche ¡Gracias por ver el video!